¡Ay! Tú tienes que pensarlo con mi tipo de bebé ¿Tú sabes pa' qué? ¡Pa' que se te ve! ¡Vamos, vaya! Tengo lo tuyo prendido en un alfile Como un recado, un despego para mí, para ti Para seguir adelante tú No aprendas a mirar más allá de lo que ves Dos patos por dos, se te sube por no llegar Aún me imaginas que una vez tú Del otro lado de la calle no tiene el sol Pero te falta el calor Tienes que aprender eso que es lo que te queda bien Si sientes que la vida se enreda Tienes que llegar a la guardería Como en el paciente, porque eso vale bien Así es, la vida ya lo sé Hay que pensarla un poquitito Pa' que se te ve 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 Como vas a pensarla un poquitito Si sientes que la vida se te ve La vida se te ve Como que hago morir Escucha lo que te digo Tú no disfrutas con nadie Haga de hacer un pío, mi amigo Pa' que se te ve Pa' que pueda bailar Si sientes que Pa' que pueda gozar Y la vida se te ve Como lo vas a hacer Si sientes que la vida se te ve Oye Salve la monoconía, idea crítica del día Y unir la botónica y esa cara Sal a bailar este fin de semana ¡Y pásate! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Hay que ver en los dos a un lado Siempre espero que yo diga que se puede quedar Preguntan a tu chico, tío Si se puede quedar Y a tu guayas en tierra, se puede quedar Si se puede quedar ¿Qué vas a hacer? Tengo tanto un marco, mi chico, no tiene manera La realidad es un sonro la vida Viene hace tiempo y qu Skko tens en grá La realidad es ayuda pues a mi y W Ahora que te quiten elstro sin pinta Me passionen a tu soledad Si se puede quedar Y sólo vamos a vivir Los gr 30'll Keith Pallof Ya me quito drive Los gr 70'll ¡Gracias!